Supongamos, si tenemos un límite de crédito de 30 mil pesos, pues no utilizar más de 10 mil pesos. Entonces el 30 por ciento de nuestro límite de crédito es lo ideal. Es lo ideal. Otro consejo sería tal vez cada seis meses tratar de negociar con el banco que te aumenten el límite de crédito. ¿Para qué? Si tus hábitos de gasto iban a ser de 30 por ciento antes de tus 10 mil pesos y ahora te lo aumentan a 50 mil, pues ahora es el 20 por ciento. Entonces ya va bajando y entonces eso significa que nuevamente eres menos riesgoso para el banco. Y si ya más adelante en tu vida estás buscando, pues a lo mejor un crédito más pesado, una responsabilidad más pesada. Tipo una casa. Exacto, un crédito hipotecario. Te van a dar una mejor tasa de interés por el buen uso de tus créditos personales. Ok. Entonces la práctica sana es cada seis meses echar el fonazo a tu asesor del banco y decirle oye maestro, o sea, si quieres que te siga sacando créditos y todo, bájame la tasa de interés, mejorame la tasa de interés y si no me voy con tu competencia que me está ofreciendo. Y en tu experiencia y con tus miles de alumnos que has tenido, si es algo que los bancos acceden, o sea, si es algo que van a decir. 100 por ciento. Va a salir más caro perder a un buen cliente que tratar de encontrar uno nuevo.